Esto es Chilangolus Piel de neón Olor a motel Que revienta en todos los planetas Que sangre todo el cielo Luna, tú que lo ves Dile que ya no olvidé Dile que tal vez no veo en Marte Tal vez encuentre a nadie que lo aguante Mejor bailemos este bus Este encantador Tu plastic love Love, se acabó la democracia en casa Ahora vivemos en la terraza Luna, tú que lo ves Dile que ya no olvidé Dile que tal vez no veo en Marte Tal vez encuentre a nadie que lo aguante Mejor dejemos que suceda Tal vez no veo en Marte No, nunca loiggeres Luna, tú que lo ves Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en parte Tal vez encuentre un alguien que lo aguante Mejor dejemos que muera el ver Dile que me voy a dar Tendrón de la luna Dile que me voy a dar Esa es la hora que me voy a dar Siete, me voy a dar ¡Hola! ¡Hola!